Zapatos y complementos Due y Ordino estrenan nueva gerencia y amplia instalaciones en las que encontrarás calzado de primera calidad para toda ocasión, bolsos y textil para todo tipo de mujer. No te pierdas nuestra nueva sección OLED con grandes ofertas. Puedes también hacer tus pedidos al teléfono 969 32 10 37 o en Facebook Due Tarancón. Estamos en la calle Pablo Iglesias número 1, local 7 de Tarancón.